Que el Señor les bendiga en este miércoles 20 de marzo, segunda semana del tiempo de cuaresma. Soy el padre Robin Antonio Mora Casanova, sacerdote de los misioneros apóstoles de la palabra. Bienvenidos a este programa Dejen que Dios obre maravillas. Con el tema de hoy realmente lo necesito. Vamos a ilustrar este tema con el siguiente texto bíblico de Lucas capítulo 16 versículo del 20 al 21. Vamos a leerlo del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en este día te pedimos que nos ilumines con la luz de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea el que nos oriente, nos guíe y nos inspire las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida para poder dejarnos guiar por ti y hacer tu voluntad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues en este día quiero compartir el tema ya mencionado. ¿Realmente lo necesitas? En alguna ocasión tal vez has pensado, con relación a todo lo que tienes, tal vez me ponga otra vez esta ropa, esta camisa, estos zapatos, etcétera. Y sé que algún día podré leer este libro, ponerme esta gorra, estos lentes, no sé qué cosas tengas en tu casa. Todo eso nos hace pensar. Amamos nuestras cosas y las almacenamos. Usted qué tanto ama lo que tiene y lo que tiene, dónde lo tiene, por qué lo tiene. Entonces viene, por qué las dudas, por qué usted dice, ah, como dice el dicho popular, por si las moscas, entonces pues uno guarda las cosas, este, allá en la bodega, en el garage, este, en algún cajón, no sé, dónde usted tendrá las cosas guardadas. Por eso, ¿qué haríamos si tuvieras que dejar tu casa en una emergencia? ¿Qué harías? ¿Qué harías con aquellas cosas, sí, también hasta valiosas, que podrás tener aquellas cosas que tienes allá acomodadas? O inclusive ni acomodadas, sino amontonadas allá, que ni tan siquiera, vea, ni tan siquiera uno lo disfruta. ¿Por qué sentido? Porque lo tiene guardado. Es tantas cosas que tengo que ni tan siquiera lo disfruto. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy apegado a cosas que realmente no necesito? ¿Qué haría si tuviera que dejar mi casa en alguna emergencia? ¿O acaso voy a ponerme ahí a cargar, este, todo? Nada más póngase a pensar, ustedes de lo que tienen en su casa, lo que usted tiene guardado. Si usted se mudaría a otra casa, ¿qué cálculo más o menos cuántos camiones tendría usted que ocupar para llevar todas sus posesiones? ¿Sí? ¿Le saldría a cara su mudanza? Entonces, ¿cuántos, este, cuántas cosas nosotros tenemos en nuestra vida que a veces, como le digo, no son tan necesarias o urgentes tenerlas? Si en su casa, o si su casa desborda de posesiones y desordenes necesarios, es importante que reflexionemos. En este mismo tiempo de cuaresma, vemos que hay personas necesitadas. No podemos decir, ah, en este mundo todo estamos bien. No, hay muchas personas necesitadas. También pregúntese, ¿todo lo que yo tengo lo necesito? ¿Me hace falta? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenemos que admitir que a veces nuestra vida está fuera de control y que también nosotros hemos vuelto adicto a las cosas. ¿Y por qué adictos? Porque no soy capaz de deshacerme de ello. Hay personas que prefieren que algo se les componga o se eche a perder, que regalarlo, que compartirlo con alguna persona necesitada. Hay personas que entre más tiene, más quiere. Hay personas que yo creo que si uno entra a su cuarto no tiene casi ni dónde acostarse porque tiene un desorden en su cuarto. Tiene un desorden en su casa que supongamos que va a comprar un mueble. Hijo, ¿y dónde pongo este mueble? ¿Dónde? No hay lugar donde ponerlo. ¿Por qué sentido? Porque es tantas cosas que tiene acumuladas que no tiene dónde acomodar algo más de lo que compra, de lo que recibe y a veces sí necesitarlo. Por eso entonces, la adicción a la posesión causa estrés y puede hacernos sentir avergonzados de nuestros hogares y la forma en que vivimos. No sé si a usted tal vez le ha tocado llegar a alguna casa donde, repito, ay, disculpe que no he podido, no he tenido tiempo para arreglar mis cosas. ¿Cuál es la regla? Si es que ya no tiene dónde ponerlas. Ya no tiene dónde ponerlas porque es tanto lo que tiene que ya no sabe dónde acomodar las cosas. Pues ante estas cosas que podemos nosotros estar viviendo, pasando o inclusive que conocemos tal vez alguna familia, alguna persona que está pasando por este tipo de adicción, diríamos, en el sentido de posesiones, de tener y tener y tener y tener. Hay personas que tienen su clóset que ya no cabe en la ropa. ¿Por qué? Y va a salir el domingo, voy a comprarme un vestido, un pantalón, una camisa. El próximo domingo voy a una fiesta, voy a ver qué me pongo porque no tengo que ponerme y está el closet a reventar. Si abre la puerta le cae todo casi encima y no tiene que ponerse. Y va a la tienda a comprar y va a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. Es que esta camisa me queda muy apretada. Es que esta camisa ya no me gusta el color y ni tan siquiera lo ha usado muchas veces. Entonces, ¿qué hacer? La cura es simple. Toma el control de tus cosas, comienza a clasificarlas. Todo lo que has acumulado durante largos años, mira en las cajas, los cajones, el armario, el sótano, el garage. ¿Cómo están las cosas? ¿Y qué hay que hacer? Puede ser que algunas cosas las reciclas, otras cosas las puede regalar, otras cosas las puede donar y otras cosas las puede también tirar a la basura. Que en el fondo, fíjese, hay cosas que tiene a veces en su casa que ya no sirven y que no la van a necesitar. Y aunque la regalen, no la van a poder usar a quien usted se la regala. Es decir, ese es el peligro y el problema que podemos tener de acumular cosas o apegarnos a las cosas. Tenga lo necesario. Hay un proverbio muy hermosísimo que dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza. Porque si me das pobreza, te puedo ofender. Si me das riqueza, me puedo olvidar de ti. Dame lo necesario. Dame el pan de cada día, como lo decimos en el Padre nuestro. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude a no apegarnos a las cosas de este mundo y es saludable reducir la cantidad de cosas que poseemos y simplificarlas. Y cuando más, cuando más, cuanto más libres de obstáculos esté tu vida, menos estresante te sentirás. menos apego a las cosas tendrás. Y antes de salir y comprar algo nuevo, pregúntate ¿realmente lo necesito? ¿realmente me hace falta? Lo dejo a conciencia. Cada quien preguntémonos cómo está mi vida con relación a lo que poseo, lo que tengo. Porque a veces también me puedo volver muy egoísta que no lo necesito, pero no lo regalo, no lo comparto. Oye, ¿y por qué no le das esto a una persona? No, 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 no. Lo tengo porque pues yo lo he comprado y me lo he ganado. La otra persona no tiene nada porque no trabaja, porque es floja, por lo que sea y no se lo merece. No, no pensemos así. Si Dios te dio algo y que puedas compartir, repito, con una persona que realmente lo está necesitando. Si le hace falta, imagínese alguna persona que necesite algunos trastes para cocinar, que necesite unos zapatos. Usted puede ver que hay personas que los pobrecitos, sus zapatos están rotos o cosas por el estilo. Y yo puedo tener muchos pares y gracias a Dios también hasta la posibilidad de adquirir otros, pero no. En el fondo, fíjese, a veces hay que reflexionar, ¿quién puedo yo tener cierto tipo de enfermedad? ¿En qué sentido? Apego a las posesiones de las cosas que tengo. Pidamos al Señor que nos ayude a amarlo a Él sobre todas las cosas. Dice la misma palabra de Dios, busca primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. No nos apeguemos a las cosas que en el fondo, como dice aquí, en vez de sentirnos libres, nos volvemos estresados porque a veces no sabemos ni dónde pararnos, no sabemos ni dónde, como dice dicho, que haber muerto. ¿Por qué? Porque tantas cosas que tengo, no sé qué hacer con ellas. Hay cosas que podemos hacer, todo depende de la decisión y el desapego a las cosas materiales que tengamos en nuestra vida. Por eso, pregúntese, ¿esto realmente lo necesito? ¿Esto que pienso comprar o tener realmente lo necesito? Querido Jesús, las cosas que alguna vez valoré se están interponiendo en mi camino. Ayúdame a romper el hábito de acumular cosas, de apegarme a las cosas. Que yo busque, Señor, primero tu reino, lo demás venga por añadidura. Que seas tú el centro de mi vida, que seas tú al que ames sobre todas las cosas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bención de este Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Bendiciones.